Es Loras, vas a ver barcos Es la protagonista porque yo creo que es una embarcación protagonista en Argentina, en el mercado náutico argentino Es una embarcación que tiene características únicas y que actualmente en el mercado de construcciones argentinas no tiene competencia Que tiene un cockpit extremadamente amplio, una proa open, que esto es lo novedoso Además de ser open, tiene un pequeño hoodie, el cual sirve como para tener a los chicos protegidos del sol y de la lluvia Y también tiene un baño interno dentro del hoodie Destaco de que es una embarcación que la podes usar todo el año, principalmente en nuestra zona norte del país Nosotros tenemos el 90% del año, tenemos calor Las embarcaciones totalmente cerradas, muchas veces no terminan teniendo el uso que eventualmente puede llegar a tener en el sur O en Buenos Aires o en otros lugares donde tienen climas un poco más frescos Nosotros tenemos un calor tremendo en esta zona Y necesitamos embarcaciones que sean amplias y que sean abiertas básicamente Porque disfrutamos de prácticamente 10 meses de verano al año Muchas veces me preguntan entre marca y marca cuál es la diferencia Lo mejor en este caso se diferencian por los detalles Y Quesa es una marca que se ha diferenciado permanentemente, ha buscado la diferenciación en los detalles Por ejemplo, hablemos de lo que es la tapicería En lo que es la goma espuma tiene una goma espuma soft, liviana, muy amena al tacto Y en la primera sensación Pero sin embargo está compuesta toda la parte de abajo por una goma espuma de alta densidad Lo cual hace de que nunca se venza esta tapicería Vienen en dos versiones, en la gama de los marrón y en la gama de los grises No hay otros colores disponibles dentro de lo que es Quesa Por otra parte podemos hablar de lo que es el piso El revestimiento del piso es excepcional, tiene Tech Deck O tenés la opción de hacerlo con Evolve que es la alfombra de Tech Deck ComunidadNautica.com ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo En este caso está motorizada tan solo con un motor Mercury 300 HP V8 Que tiene una potencia divina Funciona muy parecido, tiene un rendimiento muy parecido Levemente inferior al de un Volvo 2 350 Que es la otra prueba que hacemos con esta misma embarcación Contemos con que es una embarcación que sin motor Tiene 3.600 kilos Es decir, es una embarcación tremendamente estable Es para 13, tiene, está habilitada para 13 personas Es muy muy estable la embarcación Y puedo llegar a decir de que el oleaje se lo siente verdaderamente muy poco Si puedo llegar a decir de que hay una tendencia general en el mundo De que está saliendo al fuera de borda La ventaja que tiene al dentro o fuera es poder ver un horizonte un poco más limpio Desde esta posición hacia la popa Desde el horizonte más limpio porque no tenés los motores ahí Sencillamente eso Sin embargo la potencia que tienen los dos es exactamente la misma Yo no encontré mucha diferencia entre el 350 contra el 300 Y creo que con dos motores de 200 HP Vamos a tener una experiencia aún más De salidas más violentas eventualmente Una conducción un poco más deportiva La embarcación viene equipada obviamente con bomba de chique, llave de corte, dos baterías de 110 amperes Luces internas LED, barra de wake, un B-mini en tela sombrela Por otra parte con una heladerita de 12 voltios El cockpit está equipado para tener una muy buena reunión entre amigos con una mesa en el medio Por lo menos cabemos 6-7 personas en el cockpit Por otro lado tiene una pileta oculta o tenés la opción de cambiar este lugar por un anafe O sea eliminamos la pileta y colocamos un anafe Además de esto tiene algún duchador en popa Tenemos lugares de guarda Que eso sí es realmente destacado La cantidad de lugares de guarda que tiene esta embarcación es tremendo En materia de sonido, excelente Ocho parlantes Clarion Con un subwoofer Potencia Y un muy lindo equipo de sonido Con conexión obviamente con todo Estamos ante presencia de un astillero Y de una embarcación que está construida con diversos elementos de fibra de vidrio Con la construcción tradicional Se arranca con un velo, luego con una fibra 300, 450 Cargas de 600 gramos por metro cuadrado de fibra de vidrio Todo este conjunto forma una estructura completamente rígida, estable Y que cuando uno afronta las olas siente esa diferencia Que no la va a poder ver ni notar en foto Solamente la podes notar cuando estás navegando Y tampoco en un río calmo sino que en un río tormentoso ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo En esta nueva presentación de Nautica Aire Libre En la ciudad de Posadas Presentamos en Esloras La última versión de la Quest 280 Con motorización fuera de bordo Vamos a hablar de sus características principales En cuanto a la eslora La misma es de 8 metros y medio Su manga es de 2 metros con 85 El calado es de 80 centímetros con pata abajo Y de 60 centímetros con pata arriba El puntal El mismo es de 1 metro 78 Su peso sin motor es de 3.600 kilogramos Y el rango de potencia va desde los 280 a los 400 HP El tanque de combustible es de 400 litros Y tiene una habilitación para 10 personas La Quest 280 es sin duda una lancha muy bien construida Que se destaca por su calidad Terminaciones y robustez Está laminada en sándwich con plástico reforzado Y tejidos de fibra de vidrio Realizada con resinas y gel coats de primera calidad Las estructuras son adecuadas a las exigencias de la navegación Son aprobadas por la prefectura naval argentina Los gel coats, así como las resinas utilizadas para las capas superficiales Son de tipo isoftálico Y para el resto de las capas Son resinas poliéster de tipo ortoftálico Presenta un diseño moderno y elegante El parabrisas envolvente de ángulos rectos Le sienta muy bien a un conjunto armonioso y estético Cuenta con mucho confort y amplitud Fundamentalmente en toda la zona del cockpit Desde la amplia planchada en popa Hasta toda la superficie interior Se ingresa por la banda de estribor Hacia un amplio espacio con butacas Con respaldo reversible para el timonel Y un asiento en L sobre vapor Que llega a cubrir casi toda la popa También con un respaldo reversible Tiene un módulo para pileta y espacio para conservadora La prueba es muy generosa Viene con parlantes del sistema de música original Posavasos en acero inoxidable Agarraderas y amplios espacios de guarda Debajo de los asientos Toda la lancha viene con su piso revestido en tec Provisto por el propio astillero Y la calidad de los tapizados es excelente La barra de esquí también es original del modelo La unidad que nos presentó Nautica Aire Libre en Esloras Es la primera versión del astillero Que sale con motorización fuera de borda En este caso un Mercury de 300 HP Un moderno V8 de 4.6 litros de desplazamiento Con un peso de 239 kilogramos Viene equipado con una hélice de acero inoxidable Mirage Plus De Mercury de paso de 17 pulgadas Es una embarcación muy firme para la conducción Con una excelente actitud de navegación Y un preciso corte de olas Carece de vicios y tendencias raras Y es muy destacable a la hora de girar No desliza ni cavita Los registros obtenidos durante la navegación en posadas Son los siguientes A 3.800 RPM navegamos promediando Una velocidad crucero de 23 nudos Al régimen máximo de 5.200 RPM Alcanzamos los 36 nudos El consumo estimado está en el orden de los 25 litros hora Según, lógicamente, condiciones de navegación Como así también el peso transportado Para concluir La experiencia de navegar en la Quest 280 fue muy satisfactoria Nos encontramos ante un producto de alta gama Donde están muy bien cuidados los detalles Donde los materiales utilizados son los mejores Y donde el confort y prestaciones Se disfrutan en toda la eslora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!